Un micro y me dio asco tu freestyle Te vas a ir a la cárcel por tu falta de punchline En cambio yo soy como 6ix9ine Porque aunque este preso sigue siendo legendario mi freestyle Tu eres del policia pero gorgorí Tu quieres ir a la cárcel pero del monopoli Y yo me cago en la autoridad, soy como Dr. Tree Y en el barrio donde vivo todos dicen fuck police En el sistema carcelario Yo salgo del margen, creo que me alcances en el barrio Yo soy el ángel que mata en el escenario Y no te doy un chance, puede que de cáncer a varios O varios tienes tú, eres niñita Te vas a ir a la cárcel porque solo invita Y la verdad que tú estás preso Pero preso de tu ignorancia y no puedes comprender eso Tiempo